Quiero mostrarles, enseñarles esta propiedad que se está vendiendo, esta parcela lo que ustedes aprecian es una propiedad de 1900 metros cuadrados esto inicialmente eran dos lotes separados pero se unieron en uno solo para conformar esta propiedad como primer aspecto es que todo está acercado acá con cerca viva, swingla que llamamos nosotros disponemos acá nosotros de esta cabaña que tiene acá, es muy sencilla pero entonces ya tiene digamos algo habitable lo importante de acá también es que tenemos los tres servicios básicos entonces esta es como la cabaña, de pronto la persona que quiera venir a mirarla detalladamente con mucho gusto lo puede hacer, no lo voy a hacer en esta ocasión, no lo voy a mostrar aquí tenemos donde se abastece el agua, tenemos el tanque elevado, tenemos subterráneo también tenemos el servicio del gas instalado, tenemos el servicio de la energía eléctrica también tenemos aquí un área de cultivo donde ya hay papaya, hay yuca, hay plátano, hay piña en ocasiones se siembra aquí maíz, esto para sembrar comida es muy bueno porque esto es como si fuesen como vegas de río, hacia allí está la yuca tenemos aquí unas instalaciones como para hacer aquí el sancocho, para hacer aquí el asadito y demás y tenemos este encerrado donde ustedes pueden tener sus animales de patio en este caso hay gallinas y demás, esta propiedad tal cual como ustedes la aprecian ahí esta parcela de 1.900 metros cuadrados, casi son 2.000 metros cuadrados y como les comenté eran dos lotes inicialmente, se miran en uno solo, en este momento se tienen dos escrituras una por un lote y la otra por el otro lote, entonces pero pues no tiene ningún impedimento a la propiedad ni demás, entonces las personas que estén interesadas les quiero contar que esta propiedad está ubicada a 20-25 minutos de Yopal esto es en el departamento de Casanare, para las personas que están retirados lejos y no conocen esto es al oriente de Colombia, aquí en los llanos orientales como en la parte del pie de monte para las personas que conocen entonces, llegar es muy fácil se vienen acá por la vía que conocemos coloquialmente, la vía Sirivana esa vía es por donde están todos los sitios así como turísticos donde hay restaurantes campestres, donde hay centros recreacionales centros de eventos, es una vía bien interesante donde las personas por las mañanas, por las tardes salen a hacer ejercicio en bicicleta, etc, etc, etc es una muy buena ubicación y aparte de esto, donde está ubicada esta parcela eso es un condominio, un conjunto de viviendas campestres aquí hay muchas viviendas campestres, de pronto les voy a dejar una vista aérea pero pues no las voy a enfocar por privacidad de las otras personas entonces, quien esté interesado, esa propiedad la estamos ofreciendo a muy buen precio en 145 millones de pesos, ahí está entonces esta parcela de casi 2.000 metros cuadrados con área de cultivo, área para que tengan gallinas y tiene la cabañita, que para uno será muy pequeña, otro será grande que tiene una habitación, una cocina, el baño con ducha, los corredores y el área de lavado, para que tengan en cuenta los corredores y el altos